Tercer día consecutivo de pérdidas para las tecnológicas punteras de la inteligencia artificial que entran en terreno de corrección técnica acumulando pérdidas de más del 10% desde sus más recientes precios máximos históricos. Con NVIDIA y Broadcom a la cabeza, ambas con pérdidas sustanciales después de meses, incluso años de enormes subidas prácticamente sin retrocesos o con retrocesos mínimos y muy breves, ¿estamos al borde del abismo y camino de la temida recesión? Nadie puede saber a ciencia cierta, pero sí tenemos indicadores históricos que señalan todo lo contrario. De llegar a una recesión sería la primera en la historia que se produce en un momento de pleno empleo técnico, alto crecimiento económico superada ya la crisis que provocó COVID y sería también, si la memoria no falla, la primera recesión que se inicia en un año de elecciones presidenciales. Por tanto, vamos a descartar a los agoreros y sus particulares bolas de cristal y llamar a esta corrección que solo afecta a un número reducido de empresas tecnológicas que han y siguen protagonizando las subidas más espectaculares de la historia de la bolsa de valores por su verdadero nombre, una recogida de ganancias por parte de algunos inversores satisfechos. Como anuncié en este vídeo reciente, me bajé del carro de envidia antes de tiempo. Hoy me he vuelto a subir a él, porque no solo pienso que la fiesta de la inteligencia artificial no se ha terminado, sino que creo que acaba de empezar. Al bajarme esperaba un retroceso posible de un 8 o un 10%. Hoy ese retroceso se ha producido y como nada fundamental ha cambiado, saltamos de nuevo a bordo.